Cuando ya nos sorprendió, tú bajaste la cabeza Cuando ya te preguntó, no supiste qué decir Cuando descubrió mi ropa y por qué yo estaba allí No se te ocurrió otra cosa que mentir No tuviste la razón que explicaba mi presencia Solo tuviste el valor de decirme, diste que Nunca supe que yo estaba entregado a otra mujer Mas tu cobardía me lo hizo saber Nunca imaginé que me iría de este temor Por la puerta más pequeña del hogar Sin sentir a la vergüenza y tratando de encontrar Un lugar donde esconderme en la ciudad Nunca imaginé que me estabas engañando Tus palabras me ocultaban en la verdad No me siento tantas cosas Tengo afán de disfrutar De mi cuerpo y de mi alma una vez más Yo pensaba que tu amor era mío y solo mío No te quise compartir con ninguna otra mujer Cuando supe que mentía Cuando supe que mentía, cuando el juego terminó Comprendí que no tenía su corazón Yo nunca imaginé que me iría de este modo Por la puerta más pequeña del hogar Intensiva de mi cuerpo y tratando de encontrar Un lugar donde esconderme en la ciudad Nunca imaginé que me estabas engañando Tus palabras me ocultaban en la verdad Prometiendo tantas cosas En tu afán de disfrutar De mi cuerpo y de mi alma una vez más Gracias por ver el video Un lugar donde esconderme en la ciudad Gracias.